Ya, seguimos con esta serie de videos cortitos sobre cómo terminar bien el año antiguo y cómo empezar bien el año nuevo, cerrando ciclos y abriendo ciclos, pero haciéndolos bien, con un desarrollo personal bueno que nos aumenta mucho la probabilidad de conseguir las cosas que queremos. No nos vamos a quedar en el deseo, nos vamos a quedar en las metas claras, definidas, en tomar conciencia para tener bien esas metas, en trazar un plan y en lograr conseguirlas. Todo bien aterrizadito. En este video te voy a hablar de un concepto que surgió de un video largo que te dejé dos videos atrás, que le llamé el que hay dos tú, el viejo tú y el nuevo tú. Me pareció un concepto, a mí me surgió nomás en el video y si quieres saber más de eso te invito a verlo, pero es el video más largo y estoy haciendo una serie de videos más cortitos que saqué a partir de esa reflexión más larga para ir al punto. ¿A qué me refiero? La reflexión me parece bien poderosa. Primero, ya, estamos en año nuevo y hay toda una energía de nuevos comienzos, de dejar lo viejo y abrazar lo nuevo, ¿verdad? Ya, entonces yo te invité en videos anteriores a hacer un balance, a la reflexión, a la introspección. Eso está muy bien. Entonces, yo te quiero decir, por lo general todos nos damos cuenta al hacer este balance que hay cosas que no logramos, que hay cosas de nuestra vida que no nos gustan, que hay cosas que no nos llenan, que hay el entorno a lo mejor no nos gustan, nuestros resultados no nos gustan, qué sé yo. Lo primero que te quiero decir es que te conviene ver eso, porque no lo podemos negar en la realidad, digamos, actual, pero empecemos a decirle, en vez de mi realidad actual, empecemos a decirlo, mi realidad hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora, tal vez las cosas no fueron bien. Hasta ahora, tal vez no tuve los resultados que quería. Hasta ahora, tal vez no fui tan disciplinado como debí ser. El decir hasta ahora te disocia de eso, sin negarlo. Reconocemos que las cosas no salieron como queríamos, pero no nos casamos, no nos casamos con eso. No lo aceptamos como nuestra realidad actual porque nos damos cuenta que la podemos cambiar. Y por eso es tan importante, te lo he dicho en los tres últimos videos, haz un balance antes de cerrar un ciclo, antes de cerrar un año, haz un balance. Entonces, toma conciencia y lo que no te guste, disóciate. No lo negamos como los de la ley de la atracción, los ley atraccionados muy fanáticos. Lo aceptamos, lo reconocemos, pero decimos hasta ahora, hasta ahora fui así, hasta ahora fui flojo, hasta ahora no iba a hacer deporte, hasta ahora me faltó motivación, hasta ahora no tuve disciplina. Hasta ahora, porque hoy, y hoy está la apaláncate de la energía de hoy, del 31 de diciembre, porque sin ponerme místico, es verdad que hay una energía ahí dando vuelta de nuevos comienzos en todo el mundo. Entonces, aprovechala, reflexiona antes de que lleguen las 12, ojalá, o cuando vea este video, y di, hasta ahora fui así, no me gusta, lo rechazo, no lo acepto. Y voy a escribir cómo quiero ser, que quiero ser más disciplinado. O sea, primero, quiero estar más delgado, por ejemplo. Quiero adelgazar, poco a poco, yo sé que la cuestión es así, poco a poco. Pero entiendo que eso no va a pasar de la noche a la mañana, no es un deseo de año nuevo que lo escribo en un papel y lo quemo. Pero, si en verdad queréis lograr lo que decís que querís, vais a tener que hacer el trabajo. Vais a tener que pararte del asiento y hacer deporte. Y hacer un plan, ya sea alimenticio o de entrenamiento. De eso también vamos a hablar, porque yo estoy en ese desafío. Y lo podemos hacer juntos. Ya, yo te voy a subir hartos videos de eso, ya tengo unos grabados. Pero a lo que voy es que si tú haces un plan, entiendes que tenís que hacer la pega, tenís que hacer el trabajo. Y como vas a trazar un plan, va a aterrizar ese deseo. Y como vas a tomar acción, vamos a volverlo realidad. Y a partir de eso, va a salir un nuevo tú. Más disciplinado, más delgado, con mejor cuerpo o con mejores resultados. En la vida, en lo económico, en lo social, depende de tu meta, de tus deseos. Pero no te quedes solo en deseos. Conviértelos en metas y toma acción. Así que recuerda, la idea más potente de aquí es que el tú, el viejo tú, no tenés por qué seguir así. Puedes mejorarlo. Conserva lo bueno y transforma lo malo. Transforma lo porque no lo podemos esconder. La gente lo esconde. Hay una autoayuda muy penca últimamente que esconde las emociones debajo de la alfombra. Muy hedonista que te dice, no, todo va a estar bien, tú eres maravilloso. Ay, tuviste un pasado traumático. Ay, es que te tocó gente narcisista, te tocó esto. Ya hay la autorresponsabilidad de elegir a esa persona narcisista. O de cuando te diste cuenta que lo era la autorresponsabilidad de haber decidido quedarte ahí. Ya, pues. La autorresponsabilidad es la que nos cambia, nos transforma y cambia nuestros resultados. Y ese es el tú mismo tú. Así que hoy mismo, cuando estés viendo este video, escribe cómo quieres ser a partir de ahora. A lo mejor quieres ser más delgado, que a lo mejor quieres tener más masa muscular, a lo mejor quieres tener más ingresos, a lo mejor quieres tener una novia, un novio, qué sé yo. Anótalo y ve qué cosas dependen de ti, que tú puedes hacer que te acerquen a eso. Trabajar más, trabajar más inteligente, trabajar más duro, inscribirte al gimnasio, lo que sea. Pero toma esas acciones y comprometete con ese nuevo tú. Visualízate como ese nuevo tú, que es más motivado, que tiene más energía, que tiene más buena vibra, que es más estudioso, que es más disciplinado, que es más resiliente, que no se desanima a la primera. Y que hace lo que tiene que hacer. Ese es el nuevo tú. ¿Cómo es el tuyo? Sigue viendo los demás videos. Están muy poderosos. Chao.